Dice Luis Castillo que las cifras de contagio con el COVID-19 son alarmantes y reconoce que la población no ha adoptado una posición responsable ante la crisis sanitaria que afecta al país. Dijo que no menos cierto es que el control de la pandemia se le ha ido de las manos y aunque asumieron el gobierno en una época difícil, ya es tiempo de que hayan tomado una postura firme sobre el curso y proceso del coronavirus en República Dominicana. Dominicana, con los niveles alarmantes de contagio y el rebrote que se ha estado produciendo y que hemos estado viviendo y que hemos estado observando. Y no debe sorprendernos porque las actuales autoridades que en el proceso de campaña se manejaron, se manejaron como que si no iban a llegar al gobierno, cuando ellos sabían que iban a llegar al gobierno, porque todo el mundo sabe cuáles eran los numeritos de todas las encuestas de renombre. O sea que ellos sabían que iban para el gobierno y aún así se manejaron muy torpe en este proceso. Todo eso pronunciamiento en contra de la declaratoria de los estados de excepción, que si se estaban utilizando los estados de excepción con fines politiqueros, que si era mentira del gobierno, que si era bulto todo, todo eso pronunciamiento cuando la población lo compara y lo analiza hoy día es que ha hecho que le haya quitado autoridad a ellos porque la perdieron legítimamente frente a la población, frente a eso por un usamiento demagogo. Aseguró que estos momentos no son para atacar a nadie, por lo que la bancada morada ha estado apoyando todas las disposiciones gubernamentales con el único objetivo de que la pandemia pueda ir controlándose de manera paulatina. Entiende que la situación sanitaria actual es una cruda realidad que debe ser enfrentada, por lo que la politiquería y el querer achacar todo al PLD no solucionarán nada.